Estamos muy contentos, el CET, todo el CET, porque estamos tratando de contarles un nuevo proyecto que vamos a realizar en forma conjunta con el Gobierno de San Carlos a partir del mes de diciembre. Este proyecto se denomina Verano 2021-2022, Gobierno de San Carlos y CET, y por una mejor calidad de vida de los adultos mayores de nuestra ciudad. Es un día realmente muy festivo, porque este grupo etario, que es muy numeroso, lo necesita y lo demanda. Así que voy a presentar al profesor Sebastián Storani, que él va a estar encargado de la parte del área de pileta y educación física, Lucrecia Stetler y Andrea Jorge. Ellas van a estar encargadas de un taller que ya les van a contar porque es maravilloso. Después, Dana Sabini, que es una de nuestras psicomotricistas. Después también, a este equipo va a haber profesionales adicionales según las demandas. Nuestra intención es tratar de mantener también un mínimo control médico, yo diría de enfermería. Eso se va a realizar con el área de enfermería de nuestra institución, que obvio que son profesionales en el tema, como para estar controlando, presión o bueno, todo eso que nosotros, los que venimos más grandes, nos gusta tener al día y saber cómo estamos. Bueno, le doy la palabra a los chicos para que les cuenten qué es lo que pensamos hacer en este maravilloso proyecto. Bueno, buenos días. En la parte de educación física vamos a trabajar en la pileta, aprovechando el espacio que tenemos. Como dijo Tati, vamos a dividir el grupo en dos y vamos a trabajar lo que es actividades recreativas, algunos juegos, trabajo de fuerza en el agua, un poquito de movilidad articular y bueno, hacerlo mover un poco a todos para que desgasten energía y se sientan bien ellos también después para seguir haciendo todas las actividades que vienen durante la mañana. Bueno, me entrometo porque bueno, uno también viene mayor y viene olvidadizo. Una de las áreas más importantes, no sé si más importante, pero tiene tanta importancia como las que tenemos aquí presentes, es el estímulo cognitivo. El estímulo cognitivo que va a estar a cargo de la terapista ocupacional, Analia Jorge, que en este momento está trabajando, y de nuestra licenciada en educación especial, Natalia Osela. Bueno, buenos días. Con Lucrecia vamos a trabajar en una hora distintos temas. La idea de poder, ahí trajimos algunas muestras, trabajar todo lo que tenga que ver con arte, con el poder reutilizar aquellos elementos que tenemos en casa para poner linda nuestra casa, para hacer objetos para regalar ya que se aproximan las navidades. Y bueno, ir utilizando cartón, latas, frascos, todas aquellas cosas que tengamos en casa para darle otra utilidad. Bueno, y además vamos a estar trabajando en lo que tiene que ver con el uso responsable de redes sociales, celular, todo lo que tenga que ver con la configuración, que por ahí muchas veces tenemos dudas y no sabemos a quién acudir. Nosotros vamos a hacer un centro de recepción de esas dudas. Vamos a enseñar lo que es redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, billetera Santa Fe, para que todos los podamos usar. Y bueno, realizar trámites que tengan que ver con lo que tiene que ver con el celular, con la compu. La idea es poder ayudarlos desde esa manera también. Buenos días. Bueno, yo estoy encargada del último espacio que se va a brindar en los talleres en la colonia. Vamos a hacer desde la psicomotricidad un taller de relajación y de conciencia y registro corporal para que se puedan ir a sus casas en óptimas condiciones. Gracias. Buen día. Como dijo Tati, junto con Analia vamos a estar a cargo del taller de actividades cognitivas, que por ahí, bueno, es un área que a ellos les gusta mucho también trabajar porque uno intenta reforzar esas funciones para que sigan en pie, como la memoria, la atención y bueno, y demás funciones que por ahí vamos a ir trabajando a mediados que un grupo va a ir a la pileta y el otro va a aprovechar y vamos a trabajar las actividades cognitivas. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Gracias.